Golpe de cabeza de Adrián Fernández, corrida después del colombiano Caicedo Pero de vuelva el fondo de Tigre y la va tomando Castaño, Castaño trabó con Vargas Lo presionó, le quedó a Mancuello, por arriba, viene, viene, gol, 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 gol Fernández, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol, de Independiente, de Adrián Fernández, el paraguayo encontró la pelota a mitad de camino, fue a recogerla, Fernández, tras una salida fallida del fondo de Tigre, le pegó como venía de zurda, por arriba de la cabeza de García, Adrián Fernández, el paraguayo, un gol inolvidable, desde 35 metros por arriba de García, de zurda, la pelota se le metió de emboquillada contra el palo, gana Independiente, por la viveza de Adrián Fernández, gana el rojo aquí en la cancha de Tigre, grita Independiente, el sueño es posible, Independiente, 9 minutos, Independiente 1, Tigre 0. Gol, 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 que golazo, fue gol todo el viaje, todo el viaje, porque Fernández lo vio todo, Fernández lo vio todo, vio al arquero adelantado, vio que los defensores de Tigre tienen dificultades para jugar por debajo, y le clavó un golazo infernal de emboquillada al arquero de Tigre, que se miran, la gente culpa al arquero, la realidad es que el equipo estaba saliendo, y el arquero estaba donde debía, el que hizo una cosa fuera de lo común fue Fernández, Independiente, había avisado, ahora cumple aquel aviso. Otro tiro libre, que va a ser Montenegro, no registro, llegadas claras de Tigre en todo el primer tiempo. No hay, recién la de recién de Pérez García, no más. 39 minutos, va Morel, Morel la cruzó para Montenegro, arriba el rol, fíjero de cabeza para Mancuello, saca Peñalba, en la puerta, Belaria Chica sacó Peñalba, qué altura, después le regaló Castaño, la toma el chifo a Fernández, jugó para Caicedo, Caicedo para Fernández, está tirota por García, viene gol, 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 independiente, independiente de Fernández, el chispa, Adrián Fernández, qué definición de zurda, tapó el arquero García, tapó con la palma de la mano derecha, pero después del rebote en la palma la pelota, giró en el aire, picó y se le metió al arco de Tigre, a los 39 minutos Fernández, Fernández, Adrián Fernández, el chispa, marca el segundo gol del rojo, tiene chispa, tiene coraje, tiene corazón, tiene remate, tiene gol, tiene un sueño de primera división, 40 minutos, gana independiente, gana bien en victoria por fútbol y por entrega, el cuadro de Miguel Ángel, luce magnífico en este domingo de fútbol, 40 minutos, independiente 2, Tigre 0. García solo prolongó la agonía, la jugada fue buena, otra vez Caicedo, en la jugada devolviendo una pared en la mitad del juego, en la mitad de la defensa de Tigre, el negocio es por abajo, por abajo siempre llega Independiente, García insisto, puso las manos, el remate fue muy fuerte, terminó entrando pidiendo permiso, gana Independiente 2 a 0, créame, el resultado es absolutamente justo y tiene que ver con lo que pasa en la cancha.